Hoy ReyJR vamos para Yali Rey, no se supone que deberías de estar listo ya Ya voy Ya voy Y por qué llevas esa gran maleta si solo vamos un día, Yanito? Por si acaso Rey, por si acaso que te quedas a vivir una semana en Yali Aunque te quedaría cerquita el bebé de Honduras, no? Teníamos planeado Hoy queremos compartir con ustedes las cosas que hacemos ReyJR durante un viaje hacia un show Así se llama, así le vamos a poner el título Cosas que hacemos ReyJR en un viaje hacia un show Un show Ok Adiós Pero mami No sea exagerado grabando media hora pues ¿Cuántos cuadernos piensas vender el día de hoy? 500 500 500 500 500 Ojalá con que no choqué Vamos a 205 kilómetros de la ciudad de Managua donde se encuentra Yali El día de hoy Vamos por segunda vez en nuestras vidas Pueden ver a nuestro conductor estrella Actor, vende cuaderno ¿Qué pasó loco? ¿Qué buscamos? André Oh André, te llamo Ah, ya 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 nos vamos loco ¿Por qué te traes la mochila? ¿Por qué te traes la mochila a la Andréa? No era bien, no seas fallaso ¿Por qué te le traes la mochila a la Andréa? No tengo maleta Deja de estar grabando Deja de estar grabando Vámonos Vámonos André ¿Cuántos años llevas trabajando con los INN? O sea, desde que éramos NNN estás vos no? Uh, sí, ya Es del 2007, 2008 creo Pero, pero, ¿vos te acuerdas cuál fue el primer sketch de INNN en el que apareciste? Psss, no mami Yo, yo más o menos me acuerdo ¿Cuál? Eh, bueno, estaba uno de, de, de Pandiman creo Ajá, pero, ¿qué es lo que más recordaste de, de, de tu aparición en NN? ¿Cómo fue que apareciste? O sea, ¿cómo fue que llegaste? No, pues, ahí un brother, un brother ahí, este, madre que se llamaba Douglas creo, no sé Ese madre viene y me dice que, que, pues, que, que vayamos, que no sé qué Y me recuerdo, pues, no, que, digo yo, dale, vamos pues, porque supuestamente para que grabé, para... Pero yo, en realidad, yo lo que quería era trabajar, yo no quería andar grabando, porque, no sabía No quería andar de paro, vos no quería ser famoso, vos no quería realito para llevar a la casa No, hermano, si ya tenía la familia y toda Entonces, no era como que, loco, vamos a lavar, vamos a salir en NNN Como, no, o sea, yo decía, oye, que ya verga, Reinaldo ahí Yo te miraba, sabes, como, a vos y te miraba como, como, oye, JR, ya sabes Pero, pero, Reino, no, porque ya Reino conocía Era tu vecino del barrio que jugaba en espadita y todo eso Sí, entonces, ya, pero, me recuerdo el día que llegué, pues, y ustedes se fueron a cenar Creo que iban a cenar con Heriberto No, y que vamos a llamar ese hueputa Que ese hueputa no trabaja con nosotros Me sentí como un niño rechazado Típico de UTAER Típico ¿Qué sentiste llegar a Costa Rica después de tantos años? Veinticuatro años, nada más ¿Cuánto tenías tu niña? Veinticuatro años, madre ¿Cuántos años viviste en Costa Rica? Cuatro, cinco años, madre No, cuando estabas chiquito ¿Qué? Cinco años es muchísimo Sí, pero me lo conozco bien, no se me olvidó nada, nada, nada Por eso fuiste a las calles, fuiste a todos A todos, fui a las calles ¿Y andabas con Andrés? Soy testigo, fíjate que asustados nosotros porque UTA, dice que 22 años, 24, y, y, man, este, más de ese conocía Nos hizo ir a una tal, no es la Carpio, como que se llama? La, 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 la La, la, la Bueno, cuatro reina Que te vas Y, y, nos fue diciendo cada uno de los puntos donde él se cago Se orino Y todo coincidió en un beso Ahí, ahí, ahí mismo, ese mismo palo estaba ahí O sea, el palo ahí estaba siempre Nunca se secó Quiero que le explique a la gente los ticos, los ticos que te reconocieron que saben que son Enrique Flores Esta es la cara que hacían ¿Cuál fue su reacción? Yo lo veo a usted, aunque usted no lo crea, yo soy fanático, soy de toda mi familia rata Aquí en Costa Rica nosotros lo vemos Y yo le decía, hombre, qué día Y qué onda, sí, sí, yo soy tico, yo soy tico Bueno, mi mamá y mi papá son de Nicaragua, mi abuela, mis hermanos Pero yo nací aquí, soy tico No, pero los ticos de raza, o sea, los nacidos allá y todo, tranquilo, no hubo bronca Tranquilo, no, no, nada más que usted ya pidió disculpas Yo ya pedí disculpas, lo que pasa es que la gente dice, ahora usted va a pedir disculpas, porque quiere venir a Costa Rica Pues sinceramente lo pedimos hace 5 años Ya fui a Costa Rica, sí, he ido a Costa Rica No es que querés ir a Costa Rica, y fui, y qué, y qué querés, y qué Estuve en Heredia, y en Los Arcos, Ciudad Cariari, anduvimos recorriendo la buruca Todo un paseo Colón Y no fuimos a San José, ahí a la, a qué, a la, a la, a la, a la, a la sabana La sabana Es que mucho Nicar, ahí, mucho Nicar Es que mucho Nicar Uy, 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 y I'm a Pidino Furioso hasta con anteojo y todo, ¿eh? Ah, bien, bien Una palabra al estilo, al estilo el niño. Voy concentrado, voy conduciendo. Él me dice mi cuñado, no me voltea a ver, no me voltea a ver. Y no soltes el timón, desgraciado. Eso lo suelte, él me dice. Bueno, aquí vamos hacia Yali. En el nombre de Dios que lleguemos bien, todo tranquilo. Vamos a hacer el show. El show de RijJR, Andrés, Yesel y toda la pelota. Muchas gracias. Oye, ¿nunca has contado de esa experiencia de tu viaje a España? Ahorita he quedado dormido rico. No, no, pues sí. Oye, ¿cómo fue que no regresaron? ¿Por qué no regresaron? ¿Cómo fue eso? No, y ahí, pues mira. El maje, tú sabes, son líneas independientes de la entrevista. Yo paso, yo paso migración. Vos va, te recordás, no sé si te recordás, ya casi por llegar vos me dijiste. Veníte conmigo acá en el avión. Correcto. Que vos iba a ir a un asiento libre a la par tuya, Ingrid. Sí, entonces después digo yo, no, me voy con Reinaldo, más la... Entonces me fui para atrás. En ese momento ustedes salieron, pero ese avión, puta, si era como... Como 300 metros de largo. Es verdad, era inmenso. Entonces, se van ustedes, pues yo los miro salir. Ya para la hora de la entrevista, yo llevo las direcciones, llevo todo. ¿Usted viene viajando con él? No quedo viendo, pero era que como que Rey le dijo también que venía viajando conmigo. Entonces ella no podía decir nada. Y sí, le digo. Y venimos con dos personas más. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues mira. Y los comienza a buscar a ustedes, José Ramón. Ya gracias a Dios yo ya estaba fuera. Ustedes ya habían salido. Ya está en el taxi, me habían montado. Pero si ellos ya pasaron. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cómo se...? No sé. Estamos hablando de España. Oye, de España. ¿De qué ha llegado a España cuando regresaron? No, y ahí a los... A ver, pero oíme, contame. ¿Qué fue lo que pasó dentro de la cárcel? Porque estuvieron en una cárcel, ¿no? No cárcel. Dicen ellos que no es cárcel, porque así te lo dicen. Aquí ustedes no están presos. Simplemente están aguardando a que haya una respuesta. O haya una solución. O así te la barajan. Pero primero ellos nos llevan, unos oficiales nos llevan a la oficina. Correcto. Ya, donde un oficial nos va a entrevistar, pero nos entrevistan independiente. Ya, que supuestamente de ahí, si ella dice, ok, que continúen, continuamos. Si no, te mandan a esos cuartos que ahí ya estás detenido y ahí te hacen un juicio entre ellos. Ahí nadie sale casi, ¿verdad? Es súper difícil. O sea, nadie sale ya. Bienvenido a España, bienvenido. No. Hemos resuelto su problema y bienvenido. Pase adelante. Te voy a decir, en el tiempo que estuvimos, tal vez una persona. Nadie más, nadie más. Porque ya es muy difícil. Ya te la hacen de pedo. ¿Y cómo nos trataron? Te ponen un abogado de oficio. No tienen comida. No, es que es lo que me pasa. Ya después nos pasan como a las 10 de la mañana. Estamos hablando que llegamos a las 8 y media. De la mañana. De la mañana. Después de 12... Fueron 13 horas. 13 horas y pico. Porque ahí en Atlanta también fue unas 3 horas y pico. Entonces llegamos y ya que no fuimos y que... Ya es loco. Nosotros habíamos comido, pero en el avión lo que te dan ahí... Entonces íbamos con hambre, ¿no? Pero nos tuvieron ahí desde las 8 y media hasta como a las 10 y media, man. Hasta que nos hacen llegar ahí donde los cuartos ya he tenido. Y hay desayuno, así en una mesa. Entonces, comamos algo. Y cuando íbamos a agarrar la comida, me... Ey, vale. Ustedes ya estáis aquí desde hace rato. No, estamos ahorita en el vuelo. Oh, ustedes estáis viniendo ahorita. Ustedes no tenéis derecho a comer desayuno. Sí, pero andamos hambre. O sea, si no hemos comido, le... No, para eso estáis las máquinas. Pueden sacar ahí cualquier cosa. Con su dinero. Hermanos, sí. ¿Con tu propio dinero tenía que ser? Con el propio dinero. Y está lo del cambio de dólar a... Al euro, al euro. Al euro, a la moneda de ellos. Y una mierda, la gran puta. Y todavía nos dicen que la de la oficina no ha llegado. Que es la que cambiaba. Porque necesitábamos comprar una tarjetillera. Bueno, quiero que sepan que en esa hora, yo, JR, anduve, fui a buscar un abogado. Llamé al consulado de Nicaragua. Me contestaron, sí, 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 sabemos quiénes son ustedes y todo. Pero no nos ayudaron. No, vamos a enviar una carta a nosotros para que... Para que le den nada, nada, nada. Ya una vez que ya llegó la abogada, ya la conseguí, la llevé. Esa abogada no nos representaba. Ella más bien estaba solo como para que se hiciera el cumplimiento de rutina. Pues, ¿me entiendes? Ya, ya. Que firmen y que se regresen. Así es. Así fue, sí. Sí, sí, sí. Este, no, y nada, solo un oficial se aportó tranquilo. Porque te cuento que meten a las mujeres y varones juntos. Oíste, había gente de Colombia, de Brasil, panameño, uno de Portugal, no sé, había bastante y revuelto estábamos. Entonces, venía, había unos pobres que ni siquiera hablaban español, loco. Sí, es verdad. Y entonces los trataban súper mal ahí a ellos, porque ellos preguntaban que hasta qué hora iban a estar ahí. Y aquella tratadera, y aquella tratadera. Yo me dije que yo no dormí más. Yo iba a estar fregando ahí con la gente. Me imagino que Renato tampoco pudo dormir, ¿verdad? Renato no pasó todo el dique, toda la coche. No tiene problema para dormir él. Y curioso, bueno, ya para cerrarte ese tema. Sí, porque ya me tienes harto de consultorio. Es que, y ahí nunca la conté, ¿eh? Es la primera vez que contaba eso. Sí, primera vez, o sea, fíjate que como Rey lo dijo, entonces, como que solo Rey andaba. Pero Rey no contó nada, solo puede que lo devolvieron y que no sé qué, pero, lo hizo broma, pero la verdad, la verdadera historia de ese viaje a España, la deportación que han sufrido ustedes, ¿vale? No había sido contada hasta el día de hoy. Sí, mira, algo curioso. Es Reynaldo, está en una habitación, es de un camerino, pues, ¿cómo le llaman? Literada, ¿verdad? Literada, dos camas. Entonces, de dos camas, y de ahí hay otro cuarto. Digo yo, para no estar en el mismo cuarto, como había uno desocupado, me fui, y me voy, y no voy a creer, José Ramón, estoy acostado, pero, como siempre, pues, uno dormido, pero ahí como que... Con un obviante, el otro cerrado, en otro lugar. Con los delfines, con un lado, el cerebro dormido, el otro despierto. Y mira, pero mira, es eso, y escucho que abren la puerta y me quedo. Ay, mamita, ya. Me van a violar. Y oscuro, José Ramón, no sé, oí, tate claro, no es nada irrealismo ni nada, sino que, un maje, un negro, un pelón, uno que había entrado, o sea, yo voy a hablar de esto, pero, yo no sé por cuánto él pensó que estaba, no, yo creo que yo pensó otra cosa, porque se metió para esto, y yo me quedo, y me quedo así, y me quedo así, y lo miro, y me dice, y me dice, y me empieza a hablar de un idioma que no era inglés, era otro, otro, y me quedo yo, oh, oh, este, espérame, 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 vos vas manejando, oí, te, concentrate en lo tuyo, que no es vos que te va contando la historia, desgraciado, ese día sentíte que te iba a violar, bueno, espérame, espérame, oíme, en un ratito llegamos a Cebaco, aquí está, mírelo, ahí está, hemos llegado a Cebaco, Matagalpa, dice, Matagalpa, 30 kilómetros, eso es la literal, me recuerdo el chiste de ti, puente de Cebaco, dale, 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 contalo, jurate, sí, ahí, el niño que le va a preguntar, mamá, mamá, papá, 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 le dice, ¿cómo, cómo se llama eso cuando una persona está encima de otra? le dice, ah, este, hijo, se llama hacer el amor, hijo, hacer el amor, ah, bueno, bueno, gracias, y se va, al día siguiente llega, papá, papá, le dice, me reprobaron en el colegio, ¿por qué? le dice, no, es que yo te pregunté que cómo se llamaba, es donde hay una persona encima de la otra, y tú me dijiste hacer el amor, y no se llama así, se llama litera, y cuando llegamos a regresa la voz Rey, cantemos la canción no la puedes cantar ya la canción ¿Cuál es la canción? La de ahora, ahora si ya se cagó Ese pinche guay cornudo, perro malagradecido Ya me gustabas pa' culo Y mi chua también lo sabe, que por mi si se te orgulló Me dices pinche viejillo, tú ya te cagas parado Si le dieras un besito, a este leñón que me cargó Pero le saco de vacía, sabes que estás contagiado Me pusiste un apodo, y el tuyo está preparado Eres una pinche momia, de un museo muy afamado Con eso que no paraguas, el culote ha traicionado Quiero que no es que nos lanzamos de mexicano Quiero que entiendan algo, Rey y yo hace muchos años atrás Cuando éramos chavalos, trabajábamos en una radio Que se llamaba La Buenísima Todavía está al aire, y entonces programamos Ese tipo de música ranchera norteña No es que estemos de mexicano También hacíamos voces, por ejemplo José Ramón Era el que hacía el del gallo Magallo ¿Ese lejos de Ramón? Televisor de 14 pulgadas, a tan solo 3.999 de contado Compare y compruebe Y Rey, hacía la voz de... Para poder hacer esos ojos, José Ramón Tenía que ponerse los testículos aquí En la garganta Oye, ustedes sabían que Rey y yo Cuando éramos chavalos Hacíamos las voces de Alope C.S. Nosotros éramos los que hacíamos De que van a tener uno a tres Éramos los que... A ver, a ver si reconocen esto Nosotros lo hicimos Ya no hacemos ese programa Pero nosotros hacíamos eso A la cuanta Uno, dos, tres ¡Levántate! Yo era que hacía la voz de Alope C.S. Siempre quebrando precios Y también hacíamos la voz de Alope C.S. En Itel Fuimos cuando... Cuando empezó la onda de los celulares Yo era que hacía la voz de... Ya somos más de 300.000 seguidores Como era suscriptor era de... 300.000 abonados en Claro Claro Hacíamos la voz de Alope C.S. La de... ¡Bel Sound! Hasta Bel Sound Mejorando por voz Yo era que sea ¡Bel Sound! Mejorando por voz Así es ¡Uuuuh! Y era lo que hacíamos el programa De hoy en la mañana que decía Uno, dos, tres ¡Levántate! Y queremos aclararle a la gente Que tenemos años De no hacer ese programa Porque todos los días J.R. tuvo buenísimo El programa Hoy en la mañana en la radio Y yo como que... Y Rey como que... Oye Rey Pero el merequetengue Habla de usted ¡El merequetengue! Oye, yo era que hacía la voz de... ¡El fin de semana con la pachanguera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ese era, Danilo! ¡Danilo, Danilo! ¡Danilo, ven al año! ¡Oye, ven al año! ¡Oye, ven al año! Este... Rey, hay algo que quería hablar con vos Hace mucho tiempo Dime, va bien Quiero que... Que digas En realidad, en realidad, en realidad ¿Qué hiciste mientras estuviste... Eh, eh, retenido en España Para mientras te deportaron? Llorar No, no, pero... ¿Qué hacías? ¿Estaban en un cuarto? ¿Qué estabas haciendo? Llorando en posición fetal En una cama En un cuarto Con un frío excesivo Mientras me trataban con un racismo espantoso No, pero en realidad vos sentís que te trataron con racismo O sea... ¡Claro! Lo que pasa es que es un racismo sutil Correcto Donde... Te hace sentir como un mono indio ignorante Ya Eso es como cuando vos agarras a... Ya, cálmese Ya, ya, ya ¿Dónde este niñecito tan bonito? A ver A ver, diga... ¡Ah, ah! ¡Ah! ¿Me entiendes? Así lo trataban a uno Como, 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 como monos Yo creo que lo único que te ayudó A soportar todo eso Era que en realidad Vos te querías regresar A Miami Porque estabas recién enamorado No, no, sigo enamorado No, o sea, me refiero a recién enamorado Te acababas de enamorar Yo ya no estaba enamorado Yo... ¿Me entiendes? Yo ya había... Ya el enamoramiento se me había perdido a mí Yo ya amaba desvirtar ¡Oh, my God! ¿Me entiendes? Hay una diferencia entre enamorado Y enamorado Correcto Dime que beso yo Eso fue lo que evitó Porque dicen hasta los cordones Me quitaron los cordones Me quitaron la dignidad Me quitaron la virginidad Me quitaron la fuerza Me quitaron todo Todo Y el maldito español Que no me ha llamado todavía Y me decían la gente ¿Y por qué tu amigo no sale de ahí? ¿No será que le pasó algo? Anda a verlo Estaba llorando en posición fecal Oye, Rey, Rey ¿Cómo es aquel de La que quiera que me quiera? ¿Ese trabaja en hueco? Ah, como quieres que te quiera Si no me quiera la que quiera Como quieres que te quiera Que me quiera la que quiera Como quieres que te quiera Que me quiera la que quiera Si no me quiera No me quiera que no me quiera La que quiera Ahí salió madre Ok Ok A ver Otra canción que nos gusta cantar a nosotros Es una que dice así One, two, three, four Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos mediendo manos a sus hierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues que fue su padre de uno, hijo de mi corazón. Ya no peleé con ninguno. Esa nos encanta, bro, nos encanta. Se envidielle, se envidielle, se mire tanta belleza que se encuentra aquí, jamás lo va a encontrar en los Unite usted. Tenle cuidado con las cámaras que se te cae. Ay, si ahí voy agarrando la duro, ¿o qué cree? Oye, se me ha sacado la pistola. Retuerza, hijo de puta, su envidia, retuerza. Jamás vas a andar en una carretera, mira. Adiós, bro, una Unite. Retuerza, hijo de puta. Retuerza, hijo de puta. Sobre todo esos indocumentados que comen mierda allá. Porque no pueden venir a comer una catamala aquí en la ciudad de uno, mire, mire, mire. Mira qué lindo, mira qué lindo. Qué rico, huele bien este raballo con bate y monte, mire. Retuerza, hijo de puta. Retuerza, hijo de puta, inmigrantes indocumentados. ¿Saben cuándo vendrán aquí? En sus sueños, nada más. Y los van a andar de verga, oye. Y entonces es su patria. Ah, no, mi primo se casó con una cubana los grandes. Mira, mira, mira. Eso es pida, mira, eso es pida. Eso es pida. Eso es pida. Eso es pida. Estar sentado ahí viendo pasando los carros. Se trata ahí en Estados Unidos, te echan preso. Te deportan como verga que son. Decirle a la gente que no le estás volando verga. No le estoy volando verga. Nada más. Solo quiero que sepan que no hay como su ciudad. No hay como el... ¡Cállate, hués pute! Puta rimado de mierda. Managüense terremoteado es lo que soy, hués puta. Oye, ese viejo es arracho. Mira, ahí más, Chepe, cuatro patas. Pate palo. Ese más, él se jodió la pata porque metió la pata. Ahí va, ahí va, es que vamos entrando. Mira, esto no lo vas a ver. Mira que lindo. A ver, a ver, a ver. Ahí, mira, mira. Allá está la ciudad, pero es que Jessel no me... Ahí. Allá se ve. Miren, miren. Miren allá más allá de la nariz de Jessel. Cómo se mira el pueblo. Retuardo de su envidia, huevón. Entonces esto, huevón. Retuardo de su envidia. Ahí está el pueblo, ahí está el pueblo. Qué lindo. Ginoteca. Mirá. No podés pasar por Ginoteca sin pasar comprando estas rosquillas tan deliciosas. de Ginoteca. ¿Vamos ahí? ¡Ey, don Teresio! ¿Qué ha pasado, mijo? Envidéñense, huevón. Envidéñense. Mira qué rico. Quiero que miren qué ricas estas rosquillas de Ginoteca. Siempre que venimos aquí. Mirá. Estas son las de prueba. Las de prueba. Las que la gente puede probar. Debutación. 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 Oye, oye. Mira dónde puedo conseguir por aquí una mula. Y por aquí estoy con mi compadre. Porque mire, solo con bestias se mete a tijuefotas. Estamos en Yali. En la alcaldía de Yali. En la calle aquí en Yali aprendí a decir malas palabras. Yali. ¿Aquí en Yali? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué palabras se aprendió? A ver, quiero ver. Yo le voy a decir si son vulgares o no. ¿Tu madre? Esa es una pregunta normal, te están preguntando por tu mamá. ¿Tu abuela? También te están diciendo cómo está tu abuelita. ¿Mameluco? ¿Mameluco es una ropita para bebé que se le pone a los niños? ¿Culo pelón? Culo pelón, culo, se le dice al codo, al codo de una manera... Entonces, como no tiene pelo, es pelón, el codo pelón. ¿También aprendió a decir la tuya? Es una respuesta, cuando alguien te dice tu madre, te pregunta por tu mamá, vuelve a decir la tuya, o sea que espero que esté bien. ¿Aprendió a decir también esta? Bueno, eso se utiliza como un mecanismo de defensa. Fíjate que estás enseñando que vos tenés un dedo más largo que el otro. Pero no es ninguna mala palabra ni ninguna vulgaridad. Y ese tío, es que ando fónico, ¿no? Es que, pues, me eché una media de ron plata. ¿Una media de ron plata? Sí, es que yo pensaba que era agua, que estaba en la refri. Sí. Y me metí el vergazo. Me hizo verga. Julito, pero vos sos un niño. Sí, yo no sabía. Deberías de estar intoxicado ahorita. Ah, no, es que yo la marihuana no me deja, que me llegue. Eso lo vamos a transmitir en ILM, ¿verdad? Ah, bueno. Es que estamos en el show en... Julito. ¿Qué? Espérate, yo voy a llamar a tu mamá. Ni en la de verga. Julito. Tengo un amigo que ya cayó, porque igual... Como ustedes, nuestro bañarín. ...comido, paleado, desmayado, suave el corazón. Vámonos a caminar, a beber como animal. Uno para ti, otro para mí. Que se arme pronto el bacanal. Vámonos hasta piñar. Y si no querés, yo bebo por ti. Bebo, bebo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Vámonos hasta piñar. También me bozaba el domingo y todo el mes. A beber como animal. Este es el bañar de roja. Y estos son los que se quedan obrando en los cuadernos. Son nuestros petajeros fan que contribuyen a la ocupación ReyJR. Muchas gracias.